Tengo una suerte Tengo una suerte Tengo una suerte Habrá mujeres que jamás podrán Entregarse una pasión Total Verán amar De una joya a buscar Tu beso es como un rubí Tengo una suerte Me sentí una mujer que no amo jamás Por eso te explícame tu facilidad Felicidad, amor y ternura Es increíble como sucedió Y tu adoración por mí se despertó Con seguridad Podré garantizar Que ya no habrá que buscar Tengo una suerte Tengo una suerte en mí 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 Ah, tanta suerte en mí Mucha suerte en la que tengo Tengo una suerte en mí No, 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 no No, 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 no. Gracias.